Hola, soy Álvaro García López, profesor del Área de Física de la Universidad de Juan Carlos. En los próximos tres vídeos vamos a introducir algunos tipos de movimientos simples en los que aplicaremos las herramientas desarrolladas en el tema anterior. En particular vamos a estudiar movimientos rectilíneos, movimientos circulares y movimientos que son el resultado de la composición de éstos. Un movimiento es de esta naturaleza si la trayectoria es una recta o está contenido en ella. En dos dimensiones esto implica que la ecuación implícita es una ecuación lineal y que, por lo tanto, viene caracterizada por una pendiente y una ordenada en el origen. Ahora bien, hay infinitas formas de moverse por una recta. A modo de ejemplo podemos considerar un movimiento periódico de salida y venida en dicha recta, como el que se muestra más abajo. Entre los movimientos rectilíneos el más sencillo es el movimiento uniforme. Este movimiento se caracteriza porque el vector velocidad es constante. Si consideramos que el movimiento es a lo largo de uno de los ejes, el x por ejemplo, las ecuaciones paramétricas que podéis ver en la diapositiva permiten describir la posición del cuerpo en cualquier instante de tiempo. Dicha posición viene dada por la posición en el instante inicial, más lo que hemos avanzado, que será el producto de la velocidad por el tiempo. De este modo, y como podemos ver en la gráfica, siempre se avanzan distancias iguales en intervalos de tiempo iguales. A partir de las ecuaciones en paramétricas anteriores podemos obtener la velocidad mediante un simple proceso de derivación. Observamos que, claramente, se trata de un movimiento con velocidad constante. Más aún, derivando la velocidad respecto del tiempo obtenemos la aceleración instantánea. Al ser la velocidad constante, la aceleración resulta ser nula para el movimiento rectilíneo uniforme. Un poco más complicado resulta el movimiento uniformemente acelerado. Este se caracteriza por tener un vector aceleración constante. La ecuación paramétrica en cualquier eje tiene ahora tres términos. El primero representa la posición inicial en el eje de movimiento. El segundo, la velocidad inicial multiplicado por el tiempo y, finalmente, el tercero contiene la aceleración, siendo dicho valor constante. Si la aceleración y la velocidad tienen el mismo signo, se acelera, mientras que, si tienen signo opuesto, se trata de un movimiento de frenado. Como puede verse en la imagen, en este caso, para intervalos de tiempo sucesivos e iguales, el cuerpo aumenta la distancia recorrida cuando acelera o la disminuye si está frenando. Calculemos las derivadas de la ecuación anterior para entender de dónde surge. Al derivar la ecuación de la posición, por ejemplo, en el eje X, obtenemos la ecuación de un movimiento uniforme en la velocidad. La derivada respecto del tiempo del primer término, por ser constante, es nula. El segundo nos da la velocidad inicial, mientras que el tercero introduce un factor 2 de derivar el polinomio de segundo orden, que se cancela con el factor 1 medio. Finalmente, al derivar la velocidad respecto del tiempo, obtenemos la aceleración, que es una constante. Como se vio en el tema anterior, la forma de obtener la ecuación de movimiento uniformemente acelerado se realiza de forma inversa, mediante dos procesos consecutivos de integración, partiendo, claro está, de una aceleración constante. En este vídeo se han visto algunos ejemplos fundamentales de movimientos por una línea recta. El movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado fueron estudiados con precisión matemática por vez primera por Galileo Galilei, en el siglo XVII, utilizando razonamientos estrictamente geométricos. En el próximo vídeo se introducirán algunos ejemplos sencillos de movimientos circulares.